Este año el Comité Municipal de Ajedrez presidido por Eduardo Vargas Bermón ha logrado reactivar esta disciplina mediante torneos abiertos que se han desarrollado en las instalaciones del Hotel Acaritama y los tradicionales certámenes denominados Ajedrez al Parque. Igualmente, mediante el joven Ángelo Páez, se realizó el IRT en el Coliseo Argelino Durán Quintero con el apoyo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Para dar clausura al cronograma del 2017, esta noche se hará el torneo navideño relámpago programado entre las 7 y 30 y las 9 en uno de los salones del Hotel Acaritama. Al finalizar el certamen deportivo, se ofrecerá una cena para todos los jugadores y la prensa deportiva.